El último sábado, en horas de la mañana, quedó inaugurada oficialmente la temporada de verano en el Regatas. Sí, se inauguró el sábado 5 de noviembre. Anticipamos un mes para que los socios puedan disfrutar más. Y más todavía que tenemos en cuenta que las condiciones del río están muy buenas y que, bueno, se pudo trabajar en la playa, hacer un buen refulado. Y estamos, bueno, con todo para que los socios disfruten este año. Ya que teníamos un año, que tuvimos un año que no hubo río. ¿Por qué venir a esta playa del Regatas? Primero porque es una playa muy amigable. Es muy amigable para los socios, para disfrutar del río, para realizar actividades físicas, para descansar, para relajarse. Es una hermosa vista. Así que, bueno, porque tradicionalmente es la playa del Regatas que todos quieren venir. ¿Quién no usa la playa del Regatas tiene otras actividades para estos meses de verano? Sí, estamos trabajando fuertemente en la remodelación del gimnasio, tanto del gimnasio de musculación, tanto en la parte de infraestructura, que eso no es tan difícil, sino también en la parte de los profesores, los recursos humanos, con una capacitación para que puedan ofrecer nuevas técnicas, las nuevas posibilidades. Es decir, que esto es como una gran modernización del gimnasio, que es un lugar muy visitado por los socios, sobre todo también en la época de verano, que quieren ponerse en forma. Así que ese es el otro gran sitio donde estamos trabajando. Y bueno, después completando algunas remodelaciones en la pileta, en el sector de lo que nosotros llamamos playón 2, playón 3, después de la punta Mitre, para los que quieran hacer deportes de básquet, sexto, el remo está listo para todos los socios que quieran volver a practicarlo o empezar a practicarlo este verano. Así que bueno, una acción conjunta para ofrecer todo lo que tiene Regatas. Si quiere algo más tranquilo, por supuesto, está Jode Pilates. Sí, hay actividades para los socios y las socias que quieran hacer actividades recreativas, como dijiste vos, Pilates, yoga y también baile en el agua, como se dice, aquagym, aquagym y diferentes tipos de gimnasia. ¿Hay tiempo para hacerse socios? ¿Queda un lugarcito todavía para quien lo desee? Sí, sí, el club es muy amplio, hay buena capacidad, estamos recibiendo muchas solicitudes, pero bueno, nosotros sabíamos eso y estamos preparándonos para una temporada fuerte.